Buenas noches. Antes de empezar, queremos dar las gracias a todos los que han hecho posible que este fiscal se haya comido llevar a la mañana. En primer lugar, en Mundo Márquez, tenemos las aportaciones de establecimientos y personas. En el aportado del escenario, el Ayuntamiento de Benisán y David Imanes. En la parada de apoyo autístico, queremos agradecer a Fotos Ferbera, Horno y Pastelería Navarro, Galería San Villana, Renón de Estad y Montecatina. De forma especial, con su interés y dedicación, queremos agradecer a los encargados de la luz y el sonido. Gracias a espectáculos, a Simpson. Gracias, Peter. Queremos también agradecer a todas aquellas personas que, de forma anónima, han elaborado cajes, estuario y decoración. Ver que se haya sentados y acercar el misterio de Navidad a sus casas es nuestra finalidad. Y por eso la entrada es práctica. Pero, como podrán observar, a lo largo de la actuación, hay recursos técnicos y personal especializado que han sido contratados para la representación. Por lo que, si alguna persona quiere colaborar voluntariamente en un donativo para superar los casos sucesionados, podrá hacerlo a la sanidad. Se lo agradeceremos de eso. Esperamos que estudien de esta hora y que les ayude a vivir en este tiempo de encuentro con vosotros. Que Dios les bendiga y feliz Navidad. Dale una leyenda. No, nada le ha sufrido. Lo que ahora en tus ojos van a fomentar, lo que tus oídos van a expresar, no pertenece al género, ni de los cuentos, ni de las veriendas. No es fruto de una brillante imaginación, ni de una prolíncia invención humana. Es historia. Es verdad. Si lo quería decir de otro modo, basado en hechos sociales. Acontecimientos se sufrieron en un tiempo y lugar de encuentros. Personas con rostro, nombre, oficienes y ocupaciones, que vivían y morían y esperaban. Como tú y como yo. Es la historia de los acontecimientos más sencillos que nunca antes habían sufrido. Contados por la testigo más fiel, la mujer que los vivió en primera persona. Y escribidos para poder ser reídos por todos los hombres desde hace dos mil años, por un cristiano, un hombre sencillo de corazón. Así, a través de esta mujer, ha llegado a la iglesia a conocer la verdad. Lo que sucedió entonces, ha llegado de sentido y esperanza a la vida de los hombres adorados de la historia. Te gustaría que te nace la vida. En el siglo I, años después de la muerte y la resurrección de Cristo, un joven trípico llegara a la casa. ¡Suscríbete! Esculta el alma sobre Mueca imagen Llegar a ti Como iba a saber Quien le matabas para mí Claro que me da así Tienes tu harina más fuertes Tienes tu olor a sanar Míralo a mi despedes Resulta el ambiente Cuantas cosas tienes para dar Sonreza y el amigón Llegar a ti 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 матem Llegar a ti Tienes tu olor a mí Llegar a ti Vuelta a ti Llegar a ti Presometer Llegar a ti percentual Llegar a ti Llegar a ti ¡Gracias! 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 —Ahí estás siempre y conmigo. María, mira ahí que la vida. Es Lucas, el médico, el amigo de Pablo. —Salón María. —Salón Lucas. —Te estábamos esperando con muchas ganas desde que hemos escrito Pablo. —Yo también quería muchas ganas de ver más. —¿Pero qué tienes preparado? ¿Piensas escribir con todos sus terapéuticos? No, María, quiero que me lo cuentes absolutamente todo. Pues en ese caso, creo que has traído un poco material, porque hay mucho que contar. Pues empecemos cuanto antes. Empecemos. ¿Qué quieres que me cuente? ¿Por dónde quieres acercarte? Contadme, ¿cómo nuestro Señor Jesucristo se llamó a usted? ¿Cómo comenzaron a creer en él y a reconocerle a niños que estaban esperando? Desde pequeño, los que vivimos como crecieron, lo notamos. Pero fue cuando se conquistó, cuando se manifestó a la gente, como quien verdaderamente creía. Pero si esto ya es mejor que antes de su vez, ¿verdad? ¿Cómo quieres, María? A ver, estoy preparado. Pues verás, Juan el conquista vivió y predicó en el Cordán. En aquellos tiempos, a todos los que estaban allí, ya les anunciaban que la venida de los bestias estaba concentrada. La gente estaba desesperada. Muchos abandonaron la vida de fe cansada de desesperar. Les hablaba de convertirse, de volver al camino al reino. Y muchos llegaron a pensar, que no es muy lo que decías. Pero el día en que Jesús bajó, bajó a la vida del cielo. Los que llaman y el deseo. Los que llaman y el deseo. Preparar el camino del Señor. No me caigan el deseo, no me caigan el deseo, preparar un camino de excepción. No soy yo a quien esperas, pero cuando yo por nuestros pasos abrimos, no me caigan el deseo, 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 preparar un camino de excepción. No me caigan el deseo, 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 y los dos, eran a los que, como llamáis vosotros, el Señor. ¿Misías, Señor, y como estaba tenioso, algunos de vosotros estabais aquí? Algunos de los que después conocían los 10, estudiaron allí y Juan contaba millones de veces. Pero sobre todo, a tres. ¿Verdad, Mariano? Igual. He oído contar esa historia tantas veces que empiezo a verla tan claro como si no hubiera acompañado. Mariano acompañó a Juan, adivina de Jesús, cuando fue allí en mi casa. Y ha estado en su misión en la necesidad. Ahora vuelve a estar ahí. Estuve allí durante dos años, pero desde hace un tiempo sentía la necesidad de volver aquí. Es como una sensación extraña, que me empujan a hacer las cosas. Y no es la fe de la referencia. Ya me pasó cuando acordé a Jesús. Algo me movía arriba hacia el lugar, donde encontré a la granja de la vida. Y la granja de la vida. No conozco esa historia. ¿Está en su archivo de Mateo de Marcos? Mateo había recogido algo, pero nadie ha escrito la historia completa. Es una historia larga. Porque encontrar a la cárcel de Gabriel fue solo en 15 minutos. Después, José y todos nos fuimos a Belén. Sí, sí, cuéntame todo. A Belén. En verdad, era un día como otro cualquiera, salvo por ese sentimiento tan extraño que me llevaba y me empujaba hacia el lugar donde encontré a la granja de la vida. En aquel momento, yo tenía 16 años. Aplausos. 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 enamorada tiene. Pues claro, ¿cómo estabas tú cuando tenés los accesos humano? Uy, hacía mucho tiempo de eso. Ahora lo que tenéis que hacer es cuidar si te sois un adulto. Y así no perderéis esos momentos tan bonitos que estéis empezando a pedir agua. Si es que ya te estoy viendo con niños a tu alrededor. Si parece que trae cuando te vives un palo con Ana. Bueno, yo digo, aunque da tiempo para eso, pero sí cuando Dios quiere. Venía morir. Eso no importa. Acerrar lo que Dios te deberá. Tenemos que dejarlo. Vamos a hacer una bomba para prepararlo. Bien, nos podemos en esta tarde. Vamos a hacer una bomba. ¿Venís? ¿Quién canta ahí? ¿No estás? ¿Venís? ¿Quién canta ahí? ¿No estás? Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, Señor, de tu amor. Para los hijos, ¿por qué más vas a ir a que Dios se ha dejado en ti? ¿Por qué más vas a ir a que Dios se ha dejado en ti? ¡Alegrate, María! ¡Alegrate, María! ¡Alegrate, María! ¡Alegrate, María! ¡Alegrate, que el Señor está contigo! ¿Cómo me va a suceder si solo estoy prometida? ¡Alegrate, María! ¡Alegrate, María! ¡Alegrate, María! Amén. Amén. Gracias a Dios, Señor, ha servido tu voluntad. Tu parienta Isabel ha concebido un hijo de su mujer. Ve a verlo, y esa es la prueba que Dios te da de los relatos que él puede hacer. María, ¿no te he oído el trato? No sé, no sé. Te he visto del trato. No he querido contestarte. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día? Bien, no sé. Te encuentro un poco callada. ¿Ha pasado algo? Bueno, tengo que ir a visitar a mi María Isabel. ¿Ah, sí? ¿De repente? Sí. En su mujer se ha quedado embarazada y te podía ayudar. No sé. Pero, ¿no era este? Eso decíamos, sí. No sé. 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 He visto un ángel tener su derecho a mi cura vida. ¿Cómo sí? Acabamos de estar hablando de algunas mujeres. Llegando un rato, sintiendo como algo me llevaba a buscar algo, como si tuviera que encontrar algo muy importante. He visto una luz muy fuerte y me ha acercado a él. Allí he visto al ángel de Dios. ¿Y qué habla? Sí, José. Me ha dicho que tengo que ir a ver a mi madre de Isabel, que está en Marajaba y... ¿Y qué más? Antes de decir que mi madre de Isabel está apartado, me ha dicho que soy una elegida de Dios. El Señor me ha elegido para ser la madre del Hijo de Dios. ¿De Invisión? Dios, sí, José. Voy a dar la gracia a un niño. Pero María, eso es imposible. Sé que no lo entiendes, José. ¿Cómo lo voy a entender? José. Eres un profuso. No sé si no ha debo creer o está mintiendo. No me lo explico. Ya no sé qué hacer, mi promedida. No sé si no he todas las heridas. ¿Cómo ha podido lluvir suerte? ¡Suscríbete al canal! 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 ya hemos llegado a la maría de la ciudad de la vida o sea, allí, en aquella casa allí en aquella dos casas más arriba allí crecí allí mi padre me enseñó a portar yo también pensé que de aquí tengo tantas ganas de verlo en su cara de saber cómo es vamos, vamos Shalom, hermana ¿nos podría indicar a un sitio para pasar la noche en Belén? pero es que por mío están ocupadas todas las cosas de Belén y los dependedores y como no vayáis al pueblo, ¿por qué? ¿no vais? ¿no vais? ¿verdad? hermana, mi mujer está calazada no podemos hablar mucho mirad, en la posada de arriba, en la colina quizá aquí hay algo así la gente hay que hacer muchas cosas y no puedes tener la apuesta gracias, hermano hoy intentaremos gracias a ti gracias a ti Salud, hermano. Venimos desde Nazaret para el maravilloso. Hemos recorrido el mercado y nos han dicho que todas las posadas están ocupadas. Y quizá que nos podrían alojar. Ya lo sé, hermano. En la posada tenemos más gente de lo que en realidad deberíamos. Tenemos familias entieras compartiendo la habitación en la que solo debería haber dos personas. No sabemos lo que pueden hacer. ¿De verdad, hermano? Mi mujer está embarazada. Nos conformamos solo con un trincón para pasar la noche. No sé a qué se ponga de barrio. Lo sé muchísimo de verdad. Es que no puedo terminar. No puedo imaginar como a que se... Veniré embarazada, desde allí hasta la fe. No puedo imaginar como a que se... 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 ¡Gracias! 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 Muy señores míos, bienvenidos a mi reino y a mi palacio. ¿A qué se debe este este artesino? Majestad, somos sabios. Hemos estudiado los ángeles del cielo, los signos del universo que se guía para entender los tiempos. Sabemos con total certeza que el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad va a tener lugar en la humanidad y en nuestros tiempos. Ha sido. ¿Y qué coincidimiento es? El niño rey ha descartado. El rey que su pueblo estaba esperando. Ha nacido esta madre. Ya, claro. El mesías, ¿verdad? Esos son más que buenos, señores. ¿Quién nos está? Nos habremos equivocado. Vaya viaje, máster. ¿Cómo que nos hemos equivocado? Los signos son claros. Sí, respaldo. Los signos son claros, pero nosotros podemos equivocarnos a interpretar. Volvamos a más. Sí, mejor será. Esperar. ¿Y si querían hablar? Mi pueblo, esperamos al valor. ¿Y si es verdad que haya ganado esperanza? Hagamos manos. Buscad. Buscad a ese rey que vuelva a llevar. Y decidme dónde está. Y así, yo también podré ir a acostarme, a creer y a morar. Claro. Iremos a buscarlo y volveremos a avisar. Gracias por los agradecimientos y que tenemos muchísimo a su mano. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Solo. Los dioses. Si. Gracias. 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 Gracias.